Si te dicen que digo más, que lo juro que te va a pasar Si tú piensas que no soy feliz, que me voy a sobrevivir Te pones, te pones en la herida, ni te pones en mi vida Te pones, te pones en mi cenizas, me verás volar ¿Por qué? Porque amar es algo celestial, y tú no piensas Porque amar es algo celestial, y tú no piensas Te ama con la vida, sin miedo y sin negar Te ama, cielo abierto, de verde y sin complejo Te ama, está con rabia, como si fuera un jamás Te ama sin pensarlo, porque el amor es celestial Celestial Si te cuentan que muero por mí, ten cuidado que puedo ir en ti Seguridad, te vuelvo a ver, te prometo que voy a esconder Si te encuentras en la herida, y te pones en mi vida Cuando despegues de mis heridas, me verás volar ¡Solo México! Porque amar es algo celestial, y tú no piensas Porque amar es algo celestial, y tú no piensas Te ama con la vida, sin miedo y sin negar Te ama, cielo abierto, de verde y sin complejo Te ama, está con rabia, como si fuera un jamás Te ama sin pensarlo, porque el amor es celestial Y tú no piensas Gracias.